Saludos para todos, gracias por estar compartiendo con nosotros, 8 y 3 de la mañana, estamos diciembre, llega navidad, fin de año y demás, todos los sueños a cumplirse y que la paz reina en cada uno de ustedes. A ver, vamos con la, vamos. Hola José Luis, muy buenos días querido Rodolfo, hola aquí José Luis, te cuento mi querida Kelly, que está interesadísimo en saber este tema de los sueños de navidad y déjenme contarles. Parece el Grinch, ve como se ríen. Estos temas son plenamente consensuados, la productora primero hizo el trabajo de campo, ella investigó, la gente la llamó, la escribió y ella obviamente fue seleccionando los casos. Y yo fui la reportera que fui a hacer los casos, para que le quiten a nosotros, señor Jorge Arevales, como es la selección. Lo que pasa es que aquí están diciendo que le está obligando al niño a decir que quiere ser como usted, que quiere trabajar en la justicia de la comunidad, que quiere conocer los redes de ese. ¿Qué quiere ser como Rosalena? ¿Qué quiere ser como Rosalena? Ahí está el niño, qué quiere ser, dice como Rosalena. Dere, tú escuchas lo que dice José Luis No, brita, oiga Quienes que irse a Galápagos Quienes que irse a Galápagos Y ella quiere ser ciclista Ella quiere ser ciclista Ahí está, mira, ella quiere ser ciclista Y todas dicen que quieren ser como Roselena Aquí en el RTS ¿Cómo le va, Rosita? Bien Muy bien, ¿cómo están, mi querido Rodolfo? Buenos días Doctora Levar Señor Hay una imposibilidad física que dos de los tres puedan ser como Roselena Son hombres Así que no pueden ser como Roselena Viste, no pueden ser todos La tercera sí La tercera sí Y oiga Es impresionante como la magia Porque es verdaderamente la magia de la televisión Le hace creer a la gente que los estudios de televisión son como Hollywood En Hollywood también Algunos estudios eran Lo que se veía atrás era cartón Así que hay que decirle, chicos Que le vamos a mostrar la parte bonita Porque la parte fea de todos los estudios de televisión Del Ecuador y del mundo Es fea Pero bueno La magia de la televisión y la ilusión Mire, mire a la ciclista Ay, ella quiere ser ciclista Ella no quiere ser como Roselena Quiere ser ciclista Ella quiere ser ciclista Pero usted también Porque ella se cayó En cambio ella se cayó ¿Se acuerda, no? Pero ya no Ya está recuperada Pero se... A ver, espera un ratito ¿Cuándo fue ciclista? No, 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 perdón Se cayó, ¿verdad? No, ciclista fue de uno Sí, yo fui ciclista Ya me da miedo Su esposo también Su esposo sigue siendo ciclista No se cayó Que su esposo le empujó Claro, pero ella Obviamente ella quiere estudiar No, su esposo no le empujó Ella quiere dedicarse a eso Trabajar en eso Y obviamente para empezar Quiere tener una bicicleta Porque ustedes estaban viendo Cómo está la bicicleta de ella Totalmente dañada Destruida Así con la llanta baja Así Ella sale Se esfuerza Y va pedaleando Imagínense ustedes O sea Va dañando la llanta El caso de Derek Lo vamos a dar a conocer El día de hoy Él tiene otro sueño Muy lindo Y el jueves Vamos a tenerlo aquí En el set De la noticia En la comunidad Y el otro pequeño Él Él pues sí Sueña con conocer RTS Y eso es el deseo de él Y la madre nos escribió Aquí a RTS Y nos dijo Y nos dijo Que él tenía Dentro de su casa Varias 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 cartulinas Que él mismo había hecho Con el logo de RTS Porque ese es su canal favorito Y para que te enteres José Luis Él se hizo fanático De la noticia En la comunidad En el tiempo de pandemia Ahí fue que dice Que él Empezó a ver la noticia En la comunidad Y se quedó enganchado Y ahora que va A clases Él dice que Regresa Y pone por YouTube La noticia En la comunidad Así que Son sueños maravillosos Cosas lindas Que ustedes se van a enterar Aquí en breve Rapidísimo Antes de la mamita Se me lo permite Muy sucinto Mi querida productora Hoy es el cumpleaños De Margarita Herrera Ay la está bien Está de cumpleaños La mamita Te mando un beso Feliz cumpleaños Madre querida Bendiciones Así es Que la virgencita Te cuide con su mato protector ¿Cuánto años cumple? Ella dice que no va a quedar par Porque no se acuerde ¿Cuánto años cumple su mamita? Ella cumple 68 años Ah ya Ya sabes 4 de diciembre de 1955 Te mando un besote Mira este hermoso hijo ¿Qué has hecho madre? Ay Ay Bueno Te mando un besote Madre Oiga Una cosa que usted le decía Feliz cumpleaños A su señora madre Lo cual está muy bien Y el otro que se alabe solo Alábate pato Puede que lo alaben otros Como la productora Que antes le dijo Que quiere que le cumple El sueño a usted No sé de qué sueño habla Pero Cúmpleme el sueño Arevalo Textualmente Va a tener que explicar Que sueño quiere que le cumplan Nada más No Esto Ahora sí Podemos trabajar Podemos trabajar No le gusta mucho el tema de Que si podemos trabajar Sí Solamente mandarle un besito Feliz cumpleaños Que la pase bonito Lo que tiene a su madre También Todo me copio Hasta el cumpleaños de la mamá Pero no Mi mamá Es el sábado El de mi mamá es ese sábado Pero bueno Vamos Besos Ya podemos Oiga ¿Puede usted indicar Si podemos trabajar o no? Sí Dele No, no, no Usted no La productora Oiga ¿Cómo le sale el cruceta? ¿No? Le pregunto a la grúa Y dice Ya, 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 ya Tranquila Ciclista Yo quisiera saber Cómo fue que se cayó Tengo mis sospechas Pero bueno Vámonos a las malas noticias De siempre Alarma Causó la difusión De varios videos Donde se ve hombres Encapuchados Fuertemente armados Recorrer las calles Del cantón Mocache En la provincia de Los Ríos La policía nacional Informó Que se trata de ganaderos Que colaboran En la seguridad De los sectores rurales A ver Ganaderos Que colaboran En la seguridad De los sectores rurales Y tienen que estar Encapuchados Y fuertemente armados No es por nada No, pero Yo también quiero estar Fuertemente armado ¿Por qué no me dan Un arma a mí? Tienen ellos el permiso Del comando conjunto Perdón No habla FEMO Uno de los delincuentes Tenía permiso Del comando conjunto De las fuerzas armadas No quiero tenerlo No quiero estar mezclado Con esas entusas Veamos Estas imágenes De hombres Fuertemente armados A bordo De varias camionetas E incluso Encapuchados Causó terror A la ciudadanía En los cantones Palenque Y Mocache De la provincia De Los Ríos El comandante De policía En esta jurisdicción Informó Que se trataría De ganaderos Que son víctimas De robos En sus haciendas Que les roban el ganado Entonces ellos Se han unido Y ellos salen A patrullar Conjuntamente Con la policía Tengo entendido Que incluso La ley les faculta A ellos Para tener armas Por el hecho De ser ganaderos Tienen su escopeta Pero bueno Ellos incluso Se tapan su rostro Indican Que tienen miedo De que luego Hagan represalias Contra ellos Lo estamos tratando Con la finalidad De que la gente No se alarme Ellos también Colaboran Con la policía Los patrullajes Los realizan Tres veces por semana Principalmente En las zonas rurales Donde revisan Personas Y vehículos Que consideran Sospechosos Es gente buena Es gente trabajadora Es gente Que tiene Su ganado Tiene Su Embrío Tiene Se dedica a la agricultura Y bueno Preocupados Con la inseguridad Realizan el patrullaje Conjuntamente Con la policía Los videos Empezaron a circular La semana pasada En redes sociales Donde incluso Se ve A otras personas Que los persiguen Con absoluta normalidad A bordo De motocicletas Informó Martín Soto Bueno Ahí está entonces Capuchá Ocho y once De la mañana Y que me cuenta Entonces Y aquí que estamos Ahora Bueno Así estamos viviendo En Ciudad Gótica Pareciera Y también Vamos a hacer algo Un caso también Que ocurrió En un punto De la ciudad En un establecimiento educativo Han asesinado A un profesor En un minuto Bueno No se sabe Cuáles son Los móviles Cuál fue el móvil El porqué Si fue asalto La retaliación Un sicariato Y para eso está Nuestro compañero Ahí desde El No el lugar Porque lo mataron En un bus Pero Donde él Laboraba En el colegio Donde él laboraba Y ahí está Nuestro compañero José Morales Que se encuentra Para darnos información Ocho y doce de la mañana Buenos días Buenos días Gracias compañeros Amigos televidentes Si la mañana de hoy Estamos desde los exteriores Del plantel educativo Leonidas García Por acá Los padres de familia Se encuentran Protestando En estos instantes En vista de Lo que ellos consideran Como inseguridad Que se está viviendo En el interior No solo de este plantel Sino de varios Establecimientos educativos Escuchen ustedes Ese es el clamor Producto del miedo Que ya están atravesando Los padres de familia Quienes tienen a sus niños En este plantel educativo Mi estimada amiga Buen día Bienvenida Estamos en vivo Y en directo Detállenos Ustedes indican Luego del crimen Cometido en contra Del docente De este plantel Hay mucha preocupación Por parte de ustedes Claro Por supuesto Eso fue lo que gotó El vaso Como que enluce No solamente Eso está ocurriendo Aquí ha existido Otras cosas más Claro Golpean a los estudiantes Aquí adentro Les roban Entonces imagínense ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo Con las autoridades? ¿Nos están protegiendo Nuestros hijos o no? Queremos virtuales Queremos virtuales Queremos virtuales ¿Se conoce si han amenazado A otros maestros? Creo que a todos los maestros Si no me equivoco Todos Tengo entendido Todos Todos joven Todos Los amenazos ¿Amenazos de parte de quién? Yo me imagino Que deben ser De los pandilleros De los delincuentes Que quieren hacer De la suya Digo Es lo que imaginamos Porque Queremos Perfecto Entonces Ahí está La versión La opinión Por parte de padres De familia Mi estimada amiga Buen día Usted también Preocupada Incluso la vemos Con ropa de duelo De luto En memoria De aquel maestro Que lo asesinaron Claro Es algo injusto Lo que hicieron Y exigimos Que las clases Sean virtuales Porque Al menos Yo tengo tres niños En la institución Imagínense Uno pide seguridad Aquí los alumnos roban Los alumnos se dan de puñeta Aquí en la calle Las niñas pelean Con peor Que mujeres de la calle O sea Exigimos Que nos manden virtual Por lo menos Esta semana O todo el mes La verdad Eso es lo que exigimos ¿Qué conocen ustedes De lo que viene ocurriendo adentro? Porque me dicen Que lo del maestro Es parte de lo que ya Se viene dando ¿Qué más ocurre por acá? ¿Es cierto que estudiantes Amenazan a los docentes? Eso se dice Pero bueno A mí no me consta Yo tengo una niña en la tarde Pero no O sea Todo lo más terrible Es en la tarde La mañana no es tanto Más en la tarde Los alumnos Porque son alumnos más grandes No hay control Desde los padres mismos No controlamos nuestros hijos Entonces ustedes Producto de esta situación Vienen hoy A solicitarle a la autoridad Que les conceda La virtualidad De las clases ¿No? Que nos den solución El distrito Porque nosotros no queremos Que nuestros hijos Pasen por lo que está pasando Algunos Algunos padres Especialmente el docente Imagínense con lo que pasó Con el docente Estudiantes mismos De la institución Lo dicen Que lo han asesinado Y eso es injusto Pues Avancemos por acá Acá acaban de salir Otros padres de familia También Se genera un diálogo Entre los docentes Los padres Perdón Que se encontraban En la parte interna Y quienes Se encuentran Desde los exteriores También Dando detalles Datos Para la prensa Exigiendo también Veamos ¿Qué les dicen amiga? ¿Qué les dicen? Parece ser que No nos quieren Dar las clases Virtuales Sino que quieren Seguir presencial Viendo las cosas Que están sucediendo Lo que ha sucedido Con un maestro En este momento Está la autoridad De educación adentro Claro Está la autoridad Educativa adentro Pero no quieren Tomar soluciones Imagínense usted Cómo nos encontramos Como padres de familia Preocupados Por esta delincuencia Terrible Que se está manifestando En nuestra sociedad Nuestros hijos Ahí peligrando Hoy usted Envió a su niño Realmente No sabía Porque nadie Nos habían comunicado Que no iba a haber asistencia O de repente Que la iba a haber Pero llegamos aquí Al colegio Y nos encontramos Con estas novedades Perfecto Vean ustedes Entonces Ahí está El diálogo O las expresiones Por parte De los padres De familia Quienes Se muestran Preocupados Buscan Un diálogo Con la autoridad Manifiestan Que a primera instancia Se les ha indicado Que todavía No se puede Decidir Si optan O no Por la virtualidad Y eso les enoja Les incomoda Los padres de familia Están aquí Exigiendo una respuesta Ya Para el momento Pero en todo caso Vemos que La autoridad Si se encuentra En este plantel Escuchando el clamor De todos Los padres de familia Vuelven a ingresar Ojo Vuelven a ingresar Para continuar Con este diálogo Y nos indican No se vayan Que termina esto Y volvemos Volvemos a salir Para seguir Dialogando con ustedes Bien Compañeros Amigos televidentes Es el detalle De lo que se genera A esta hora De la mañana Más adelante En pocos minutos más Les tendremos A ustedes Mayor versión De lo que se ha generado En torno a este diálogo Entre padres de familia Y autoridades De educación Regresamos Sigamos con lo mismo Con lo mismo Es exacto Es con lo mismo Un profesor de secundaria Fue asesinado En el interior De un bus de transporte urbano En el noroeste De Guayaquil Se desconoce Si le pretendieron Robar sus pertenencias O se trata De un caso De sicariato Pero si no le robaron Sus pertenencias Era porque no le querían robar Pero bueno Vean Un bus de la línea 132 Irrumpió en el hospital De Montesinaí El conductor Desesperado Sonaba su bocina Solicitando que le abran Rápido las puertas En su interior Un ciudadano Se encontraba Bañado en su propia sangre Y en sus últimos Segundos de vida La víctima fue Identificada como Galo Simón Balseca Cruz De cincuenta y seis Años de edad Docente de la unidad Educativa fiscal Leonidas García El viernes Luego de culminar Con su jornada De clases Salió del plantel Educativo Subió a un bus Con destino Hacia su domicilio Pasaron la popular Entrada de la ocho Continuaron por la vía Casuarina Hasta que Cerca a la Valerio Estacio Se escucharon los disparos En el interior Del transporte Algunos pasajeros Se bajaron aterrados Mientras que Otros decidieron Quedarse para ayudar Así Acompañaron al conductor Y juntos Entregaron al herido En el hospital No importó Que esa noche Llegarían más tarde A sus hogares Los movía El anhelo De ayudar Sin embargo En la casa de salud Se confirmó Que ya no contaba Con signos vitales Fuentes extraoficiales Aseguran que Los autores del crimen Serían menores De edad Que ya iban En el bus En calidad De pasajeros Y que vestían Uniforme escolar Allegados a la víctima También señalaron Que en días anteriores El docente Había recibido Amenazas de muerte Por parte De supuestos Estudiantes Quienes Le habrían estado Recriminando Por no asentarle La calificación Que exigía Sin embargo Son las autoridades Policiales Quienes indagan Las verdaderas causas Detrás de esta Cobarde acción Informó José Morales Bueno Ahí están las situaciones Exactamente No se sabe El móvil Por el cual Pero hay varias hipótesis La nota que decía José Morales Y yo también entiendo La preocupación De los padres Pero no fue asesinado En el colegio De Leonidas García En el bus Si no fue En el bus Pero Pretendieron robarle Sus pertenencias Ahora ya entiendo Más el tema Pero al parecer De acuerdo a lo que No dice la nota Aparentemente Habría Recibido Amenazas Por un lado Por parte De alumnos Es lo que dice En la nota Y lo que dicen Algunos testigos Que vieron en el bus A unos chicos Con el uniforme Del colegio Claro O sea Hay dos hipótesis Una que puede ser Un caso de sicariato Y otra Que fue por robarle Sus pertenencias Por intentar robarle Las pertenencias Entonces Esas son las dos hipótesis Que se están manejando Y por eso La policía Está investigando Cuál es la verdadera causa En todo caso Sea lo uno Sea lo otro De todas maneras La inseguridad Está aquí vigente Y cada vez Sigue O sea Y aumenta Porque no es que Estamos diciendo Que esto se está Controlando Y que van bajando El índice de muertes violentas Estamos igualitos O peor Entonces Si la situación Está grave Yo creo que ya Las autoridades Tienen que ver La manera Cómo hacen Que cambie Esta situación Sabemos todos Claramente Que esto no va a ser De la noche A la mañana Esto es un proceso Demora Pero si queremos ver Una estrategia efectiva Que no solo sea El aumento de policías Yo sí decía O estado de excepción Ojalá que ya no haya eso Porque no ha servido de nada No es que si hay Que sirva Allá para que vaya Yo sí decía ¿Por qué los padres de familia Están haciendo un plantón Ahí que se suspendan Las clases presenciales En virtuales Si lo mataron O lo asesinaron En un bus Pero de acuerdo A los hechos Es porque al parecer Ya recibió amenazas De ahí mismo Del colegio Rodolfín A ver Según testigos Eran menores de edad Y tenían uniforme De colegio Yo descarto El sicariato Y me parece más Creíble Que como ahora La gente mata Por cualquier cosa Exacto Como no les puso La calificación Que querían Fueron y lo mataron O sea Ahora sí Le digo una cosa Sería terrible Que esa sea la verdad ¿No? O sea Que ahora en adelante Los profesores Si no ponen La calificación Que quieren Corren el riesgo Es que los maten Entonces a ese paso Se graduarán Bueno ya se han graduado Un poco de acércidas Que no rebuznan Porque el ser humano Y el burro Tenemos la tráquea distinta Pero con esto Va a ser más fácil O me pones 20 O te mato ¿Cómo sabe el profesor Que el que lo amenaza No es capaz de matar? Ahí tiene Lo matan en el bus Encima uniformados Claro Es que son menores de edad Ahí viene la novelita ¿Cuándo la asamblea nacional Cambia el COIP Respecto a que se debe Atender en el juicio A la gravedad del delito Y no a la edad de la persona? Nunca País de cobardes Nos merecemos lo que tenemos Vaya pues Vaya en Estados Unidos A matar a un menor de edad A la silla eléctrica se va ¿Le gustó? No, no Hay gente que dice ¿Cómo van a matar A un pobre chico? ¿Y el pobre chico Que mata al profesor O que mata a cualquier otra persona? Bueno Tenemos más información ahora Les vamos a comentar Que este fin de semana En el cantón Durán Provincia del Guaya Se registró un ataque A bala Que dejó Cinco personas fallecidas Otra vez Durán En otros puntos De la zona 8 También se registraron Muertes violentas La violencia criminal No da tregua Este suceso Se registró En plena zona comercial Del cantón Eloy Alfaro Durán Testigos Señalan Que fueron Varios sujetos Armados Quienes llegaron Y abrieron fuego En contra De ciudadanos Que se dedican A trabajar Como conductores Tetris y moto Una balacera Señores Una balacera Ahorita aquí En Durán Al lado del paseo Los cuerpos Quedaron en el suelo En medio del llanto Y el terror Vivido por parte De los testigos Que se encontraban En el sitio Incrédulos Ante la facilidad Con la que Estos grupos Llegan armados A sembrar El caos Y matar seres humanos Mediante un comunicado La fiscalía Señaló Que abrió Una investigación De oficio A fin de determinar Quienes están detrás De este suceso En otro punto De la zona 8 En esta ocasión En la cooperativa El Fortín Noroeste De Guayaquil Una persona perdió la vida Cuando sujetos desconocidos Llegaron y dispararon En su contra Se trataría De un nuevo crimen Bajo la modalidad Del sicariato A pocos kilómetros De ese lugar Esta vez En la cooperativa Gallegos Lara Se registró Un nuevo crimen Se trata De un caballero A quien asesinaron En una esquina Según versiones Sujetos desconocidos Llegaron En una motocicleta Y le dispararon En reiteradas ocasiones Y luego se retiraron Del sitio Informó José Morales Bueno Cinco fallecidos Unos en el Cantón Durán Otros en todo Lo que va de la zona 8 Guayaquil, Durán y San Borondón Pero Ahí estamos viendo Con cuánto vamos a cerrar Este año Si yo me acuerdo Que en la mitad del año Llevábamos más de 1800 O sea Imagínense ustedes Ahora Cómo estamos cerrando Y bueno La cuestión No es la cantidad Los números Sino Lo que estamos viviendo Lo que estamos pasando Como ciudadanos Que no podemos ir A ningún lado tranquilos Porque hay una bala perdida Si tú cruzas por la calle Si te vas a pasear Tú estás viendo Esa realidad a diaria Y los chicos También los miran Los niños Ahora Los padres Yo veo que incluso Hay un levantamiento De cadáver Y tienen al niño cargado Y el niño está viendo Y así está creciendo Con esas imágenes de horror La verdad es que Esta época Que nosotros estamos viviendo Es la peor de todos los tiempos En el Ecuador Yo también creo Yo coincido contigo En la historia Del Ecuador O mejor dicho De lo que he vivido En mis 45 años que tengo Nunca había visto Este tipo de situaciones Que están afectando A diario No solamente el crecimiento De las personas Como tú dices Los niños La reactivación económica Hay un sinnúmero De situaciones que se generan No hay turismo Y lo que está viviendo Ahora los chicos Quieren jugar a ser sicarios También Porque están viendo Ya no jugaban ¿Te acuerdas? Antes del policía de la doña Los chicos querían jugar A ser policías Ven como ejemplo Lo malo Exacto Andan Hacen como que Están en una moto Se van Y hacen ahí La acción De que están disparando Así estamos Los chicos Ahora Cuando hay fuegos artificiales O algún petardo Salen y dicen Ahí vale Y vale Y ya los ven Algo como si fuese Tan normal Tan natural Que a diario Conviven con esto Vaya pregunta Le dije Estaba En un chat En vivo Con un pan Ahí del sur Por la floresta Y había bala afuera Y los chicos Ahí le digo Dile a los muchachos Que salgan de la ventana No Dice Es que son normal Dice Por acá Va a la pelada Y digo ¿A dónde vamos? Cuo badis ¿A dónde vamos a parar? Dice el buqui ¿A dónde vamos a parar? Cinco En Durán Y dos En distintas zonas De Guayaquil Son siete Son siete Ya En Guayaquil Que tiene como Tres millones de habitantes Sí Es bastante muerto Pero Guayaquil Tiene muchísimos más habitantes Bueno Que quito No muchísimos más Pero que el resto De las ciudades de Guayaquil Muchísimas más Vamos a comparar Con una nota Que tiene el doctor Arevalo También de muertes En otra ciudad Que no tiene la población De Guayaquil Y comparemos Cuál es más violento Porque yo insisto En que Aquí hay una percepción Equivocada De que Guayaquil Es la ciudad más violenta Del país Si matan más gente ¿Por qué hay más gente? La proporción O la distinción Entre comillas De más violenta O más peligrosa Está en función De cada muerte Por cada 100.000 habitantes A ver si alguna Puñetera A veces entienden eso Dele doctor Claro que sí Justamente lo que usted decía Y es que el Ecuador Es violento No me cree Más adelante Más adelante Seis Seis De un solo toque Seis muertos En Quevedo Sujetos armados Con fusiles Dispararon Contra un grupo O sea O sea O sea Es a la mansalva Rácate 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 Ya No me cree Al volverse Lo contamos Ahí está Lo que les hablaba Alégrate Bueno Primero Póngalo ahí Ha superado Esta enfermedad Pero es una situación Complicada Una situación complicada Que nosotros La vamos a ir comentando Poco a poco Tiene un sueño ¿Cuál es el sueño? Él quiere conocer A las tortugas Gigantes de Galápagos Y las focas también ¿No? Él quiere Dice Lo escuché Que quiere Conocer A las tortugas De Galápagos Y las focas Hermosísimo Es Galápagos Bellísimo Y ese es el sueño Ese es el sueño De él Conocer a las tortugas ¿Usted conoce a las tortugas? Yo si me he ido A Galápagos La verdad es que Es un caso muy lindo Muy maravilloso Porque lo vamos a conocer Aquí Lo que La mamá Se ha esforzado Por esta enfermedad Que el niño ha tenido En muchos sentidos Imagínense ustedes Hay que tener cuidado Siempre estar vigilante Imagínense ustedes Que la mamá Le decía cosas Le inventaba historias Nunca le dijo Que tenía cáncer Él se entera Que tenía cáncer Después Por otra situación Que yo quiero que ustedes Vean la nota Para que recuerden El caso de una persona Que fue primo de él Que ya está en el cielo Pero eso lo vamos a comentar Más adelante Vamos con Joel A ver Póngalo a Joel Ahí estamos con Joel Vamos a ver Ponlo acá Teleplay Ahí está Joel Matías Tuvay Él tiene 8 años Y el sueño de Joel Es conocer Conocer RTS A todos los talentos Y por supuesto Quiere ser como Rosalena Vasco Les dice No, no Eso no dijo Él dijo que La verdad Él dijo Que su sueño Es conocer RTS Porque él En época de la pandemia Se enganchó Con nosotros Dice que Él no había visto Noticieros Hasta ese momento Y dice que Desde ahí Él despertó Esa curiosidad De ser periodista Él sabe Los nombres De todos De todos Yo me quedé Impresionada Él sabe Los nombres De los reporteros Uno por uno Él mismo me los nombraba El nombre de cada uno De nosotros Este es un niño Brillante De verdad Yo me quedé Con la boca abierta Él va a ser Un gran periodista Definitivamente Muy bien Vamos con Melida Joel Te estaremos esperando Aquí está Melida Melida Judith Farfán Ortega Ella tiene 10 años Y también quiere ser Como Rosita Ella quiere ser Ciclista Como Rosita Vive en la isla Trinitaria Y quiere tener Una bicicleta Ella quiere tener Una bicicleta Sabes que yo me acordaba Yo no sé si tú Rodolfo Tú te acuerdas Del caso Yo creo que Este Carapaz Él cuando recién empezó Richard Carapaz Él comentaba Que él andaba Con Con la Con la bicicleta Pero no tenía llantas Andaba con Con el aro Y con el aro Él No sé cómo hacía Se esforzaba Y él andaba Y sabes que se me parecía El caso de ella Claro en el caso de ella No anda con el aro Pero ella Maneja la bicicleta Con las llantas desinfladas Rodolfo Y ella evidentemente No es Carapaz No Es una criatura Ahora lo que sí Yo le vuelvo a aclarar Doctor Arevalo Es que es imposible Que el niño Que quiere Conocer Hollywood Cree que esto es Hollywood Él no puede ser Como la licenciada Él es un chico ¿Qué le pasa? Puede ser periodista Usted por rayarla Por rayarla La licenciada Haga un acto De constricción Arrepiéntase De sus pecados Que aún está a tiempo Y no la difame así Que no hay Vea Con todo lo que ella hace No hay necesidad De difamarla Todo lo que hay que hacer Es pedir El video Son cinco Discos de video De las andanzas De Nueva York Cinco Uno por cada borrower Y el de Manhattan Disque va a ser premiado O sea A qué se refiere No le entiende No, claro Usted no sabe Usted nunca estuvo en Manhattan No estuvo en Nueva York No, obvio que estuve en Manhattan Ah, ya Entonces a eso me refiero Siempre bien portadita Como toda la vida he sido Bueno, pues En los videos Entonces a demostrar eso Por supuesto Y sabe que no me busque Mejor Lea Lea, 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 Lea No me haga Encender Lea, usted ¿Usted o leo yo? ¡Bien! A ver, lea usted Bueno Aileen, la joven sobreviviente De violencia doméstica Cuyo caso presentamos En nuestro informativo Recibió la carreta Que tanto anhelaba Para retomar Su emprendimiento Gracias a la colaboración De una fiel televidente Recordemos Esta emotiva entrega En el siguiente reportaje Como magia Actos de bondad Transforman la vida De las personas Es el caso De Aileen La joven De 25 años Que por violencia doméstica Sufrió un derrame cerebral Y tras recuperarse Mostramos su historia En nuestro informativo Para que ella Pueda emprender Y ayudar Económicamente A sus hijos La respuesta No tardó El anhelo De corazón De Aileen Se cumplió Le donaron Una carreta Y así La sorprendimos Hola Ahí está Con el pequeño Emanuel Su hijito Y su otra Pequeña También Hola Aileen Hola No podía contener Sus lágrimas De alegría Porque eso representa Para ella Un paso más Hacia un futuro mejor Imploré Me arrodillé Le pedí mucho A él Le dije Tú sabes Cuánto lo necesito Y si es para mí Si es para mí Me lo va a dar Y me lo dio Mira Era imposible No emocionarse Con ella El equipo De presentadores De RTS Le envió Un emotivo saludo Un abrazo Sincero Un besote Enorme Y gracias Por sintonizarnos Gracias por ser La mujer que eres Y estaremos pronto Pronto para darnos Nuevamente Un abrazo Mi querida Aileen Te mando un besote Te queremos muchísimo En su casa Ubicada en el suburbio De Guayaquil También estuvo La persona Que le donó Los implementos Me llegó al corazón Por muchas cosas Anteriormente a mi vida Y me vi Así como Quien dice Reflejada En el espejo de ella Y no dudó En ningún momento Mi hijo En el momento Que le enseñé La entrevista Me dijo Mamá Vamos donándole Y eso es lo que Me puse en contacto Con el canal Así retomará su trabajo La venta de comida rápida Lo que hacía antes De un amargo episodio De su vida Ese que lo dejó En el pasado Aileen se muestra Con ganas de cumplir Panes Panes o con lo que desee contribuir Puede comunicarse a los números 0987198-7198-7198-6000 Elano 997198-8198-8190-7218-7196-7198-8198-7198-8228-6000 Ella pues Lo que pide Es trabajar Y ya Gracias a Dios Aquí a través de RHTS Y la que nos件事 Que le tenemos conseguido Esa carretita Para que ella Pueda hacer Lo que tanto anhela Porque ella Pues ustedes saben Que ella Tiene una criaturita Y necesita Mantenerla Ella es padre Y madre Para esa criatura Así que Que necesita Bueno Ella recordemos Que fue golpeada por su expareja, por violencia doméstica y ella tiene un problema necesita panes para hacer hamburguesas panes para hacer hot dogs carne, salchichas y para hacer la salchipapa ¿qué tiene salchipapa? ¿qué necesita? la salchicha y la papa necesita tener la bionesa, salsa de tomate mostaza y todo cebollito también ¿qué es eso todo? a ver, ¿cómo tú comes el hot dog? le pones el chorizo obviamente el pan le pones la mayonesa encima el tomate y le pones cebolita la productora está aquí se desgañita, haz corte y nada hemos descubierto una cosa aquí hay una super productora ya, aclaro el tema corte y regresamos ¡Corte! corte de la ciudad cagar cate de la ciudad ¡Corte! 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 Muertos fue el resultado de un ataque armado contra un grupo de personas en Quevedo, provincia de Los Ríos. Los sicarios utilizaron fusiles de asalto. Mira esto, fusiles de asalto nomás. Y Martín Soto, que está en la provincia de Los Ríos, nos va a informar en detalle qué pasó, ya están muertos, pero qué se sabe, cuántos indicios balísticos hay, qué la policía dice. Bueno, vamos adelante con Martín Soto, buenos días. Buenos días, sí, efectivamente es lamentable la situación de criminalidad que atraviesa la provincia de Los Ríos, puntualmente sobre este caso en Quevedo, donde seis personas perdieron la vida en un hecho violento. También hay dos personas que se encuentran heridas, una de ellas recibió un disparo en el pie, mientras que otro permanece en observación médica con un disparo en el abdomen. Pero les contamos más detalles en el siguiente reportaje. Otro también, muy cómodo. Y otro allá, ya, ya. Momentos de terror vivieron los habitantes del sector Valtramina Alta, en Quevedo, provincia de Los Ríos, cuando una ráfaga de disparos terminó con la vida de seis personas. ¿Qué más de las que fueron? Todos de sexo masculino entre 18 y 33 años. Una camioneta de doble cabina color plomo con un vehículo terracán, se bajan aproximadamente siete u ocho personas con fusiles, con pistolas, les propinan varios impactos de bala. Estas personas que estaban, algunos habían estado en el interior de un villar, otros de afuera, empiezan a disparar con fusiles, con pistolas y vemos las imágenes que la verdad son muy impactantes. Según las investigaciones de la Policía Nacional, este ataque criminal estaría relacionado a conflictos entre bandas y entre los fallecidos habría al menos cuatro víctimas colaterales. Bueno, hay una persona ahí que tiene antecedentes penales dentro de los fallecidos, tiene dos detenciones por robo, tiene detenciones por tráfico de drogas. Presumimos que a él y a otra persona estaba dirigido este acontecimiento, este hecho delictivo y las otras personas digamos que son víctimas colaterales. Adicionalmente hay dos personas heridas, una mujer con un disparo en el pie y un hombre permanece en observación médica con un disparo en el abdomen, informó Martín Soto. La señora que recibió el impacto en el pie ya se encuentra en su casa recuperándose mientras que la persona que fue herida en el abdomen permanece bajo cuidado médico en una casa asistencial. Informarles también que la provincia de Los Ríos ya suma 917 muertes violentas, un incremento del más del 100% con relación al año anterior. Y según la policía esto se debe a diferentes peleas entre bandas que tienen tomados los diferentes cantones de la provincia fluminense. Con esta información me despido, que tengan buenos días. Muchas gracias. Bueno, cambiemos el tema, ¿no? Solo les cuento que, para que se den una idea, los seis muertos de Quevedo, tomando en consideración la población de Quevedo, 177 mil habitantes contra la zona 8, Coyaquil-Samborondón, duran 3 millones 53 mil, equivaldría a que aquí hubieran matado al mismo tiempo a 103 personas. Entonces, ah, y lo dijeron, que la provincia de Los Ríos lleva 917 muertos. Luego hacemos la comparación poblacional entre Los Ríos y Guayas para ver dónde hay más muertos, proporcionalmente hablando. Y dejando esa porquería aparte, vámonos con cosas buenas. Siempre y cuando esas cosas buenas, para que se concreten, necesitan que la gente ayude. No que blablablita, ayude. Ya, a ver, como a partir de hoy iniciamos con el segmento de los sueños de Navidad, una inspiración, una inspiración nocturna de Kerli, pero como Kerli está todavía terminándose de inspirar, mejor me voy con Adriana, que está en vivo en el Benemérito Cuerno, no es el Cuerpo de Bomberos, disculpe, señora Kerli. Es el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Vamos, buenos días, Adriana. Claro que sí, buenos días, Rodolfo, amables televidentes. Precisamente lo que queremos evitar son más tragedias. Y ahora que ya se viene la Navidad, fin de año, lamentablemente se incrementa el uso de pirotecnia y en muchas ocasiones estos artefactos que son de fabricación artesanal y se hacen de forma clandestina. Por eso el mensaje del Cuerpo de Bomberos, como todos los años, principalmente es no al uso de pirotecnia, porque hay muchas personas, capitán, como le va buenos días, que consideran que ciertos artefactos son inofensivos y que los otros son los peligrosos, pero en realidad todos tienen su grado de riesgo. Sí, buenos días, Adriana. Buenos días a los televidentes también. Efectivamente, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil promueve el no uso de la pirotecnia, por más pequeña que sea, hasta la más grande. Todas pueden tener cierto riesgo y causar cierto daño a las personas. Usted mencionaba también, y un dato muy interesante para nuestra audiencia, que después de la pandemia de COVID-19, ustedes notaron un incremento en el uso de pirotecnia. Efectivamente, por toda la situación que vivimos durante la época del COVID-19, de la pandemia, las personas, bueno, no salían tanto de sus casas, las personas estaban con ciertas afectaciones respiratorias, lo cual, durante el año 2020 y 2021, los números disminuyeron significativamente, los números refiriéndose a las personas afectadas o por quemaduras, por pirotecnia. Mientras que en el 2022, bueno, se normalizó un poco ya el uso de estos artefactos y los números también incrementaron. Esperemos que en este año 2023, pues, disminuyan nuevamente y que no tengamos tantos incidentes. Ustedes han visto casos de todo tipo. ¿Quiénes son los más afectados? De todo tipo, efectivamente, pues, los niños son los más afectados, siendo que los niños tienen menor percepción de la seguridad. Entonces, recomendamos el no uso. De ser utilizada, pues, que sea utilizada por personas adultas, ¿no?, que tengan un poco de mayor percepción de la seguridad, ¿no?, y puedan disminuir este tipo de incidentes. Claro. También mencionábamos el tema de estos llamados chispeadores, que también se han dado casos, que llegan a consumir la ropa de los niños también, que son quienes los utilizan por lo general. Así es. Por más inofensivos que parezcan, ¿no?, pueden causar bastantes afectaciones, llámese por ropas en las quemaduras, ropas en las extremidades. Muchas veces los niños, pues, se lo pueden meter a la boca también. Entonces, son distintos tipos de incidentes que se pueden manejar, ¿no?, y que queremos que se eviten a la ciudadanía en general promoviendo el no uso de esta piroteca. En un segundo puede cambiar totalmente la vida de una persona, porque puede resultar hasta mutilada una de sus extremidades. De acuerdo, las afectaciones son múltiples, ¿no?, ya sea por desmembramiento, ¿no?, las personas más grandes, generalmente los jóvenes que la utilizan mucho, no de una manera responsable, pueden salir muy afectados, pueden perder, pues, parte de la visión, ¿no?, son afectados también en sus vías respiratorias, por toda la cantidad de químicos y componentes que poseen estos artefactos explosivos. Algo importante que ustedes también incluyen en sus campañas es el tema de los animalitos. Ellos también se ven afectados por todo el sonido, hay muchas cosas que pueden ocurrir en torno al uso de la pirotecnia. Los animales se ven muy afectados. Al momento de estas detonaciones, muchos de ellos, pues, se sienten desorientados, se desubican, huyen de sus casas buscando un lugar más seguro, buscando refugio. Muchos de ellos se pierden, muchos de ellos pierden la vida en este trayecto. Y entonces, también se promueve, pues, el no uso de la pirotecnia para que no sean afectados estos animalitos. De la misma manera, no solamente los animales, que son importantes, son parte de nuestra familia, pero personas o, por ejemplo, niños dentro del espectro autista, son muy afectados también por los sonidos estruendosos. También se sienten mal, se sienten desorientados. Y entonces lo que queremos es que se cause menos peligros para la ciudadanía en general. Capitán, muchísimas gracias. Vamos a seguir luego con las recomendaciones. Y entiendo que en esta semana van a lanzar su campaña de manera oficial. Estaremos pendientes de aquello. Es la noticia a esta hora para ustedes. Continúan con más de este estudio. Adelante. ¡Vamos por la Serena! ¡Está ahí! Bueno, llega el momento más de este estudio, amigos televidentes, porque hay que alegrarse en esta Navidad, por supuesto, con la sonrisa de oreja a oreja. Sonrisa de chancho. Y es que nosotros aquí tenemos que cumplir esos sueños de estos niños tan hermosos que, la verdad, nos han robado el corazón. Y hoy vamos a empezar con uno. Así iniciamos con nuestro segmento Sueños de Navidad, con el que intentamos, como dice Rosita, cumplir el anhelo de varios niños. Y en esta oportunidad les vamos a dar a conocer el caso de Derek, un pequeño que está en remisión de un cáncer que lo atesaba. Luego de sufrir dos años con esta terrible enfermedad, su madre desea fervientemente cumplirle el sueño de conocer las Islas Encantadas. Pero ella no cuenta con recursos económicos y nos buscó. Vamos a contarles enseguida esta conmovedora historia de Derek. Veamos. Derek tiene siete años y a los tres le detectaron cáncer a los huesos, lo que incluso provocó metástasis en el pulmón derecho. Después de seguir un riguroso tratamiento, logró sobrevivir y ahora lleva dos años en remisión. Cuando le estirparon el tumor, le sacaron todo el huesito de la mano y ahí le pusieron. Le sacaron del pie un huesito y se lo pusieron en la mano. Porque el del pie tenía el cartílago del crecimiento y ellos lo querían aprovechar para que el dedito de la mano creciera. Si no, tenían que amputar. Recién empezó este año la remisión. Le tiene que esperar de cinco a diez años. Hasta ahora está limpio, está todo bien. Esperando que siga así hasta que pueda tocar la campana. Durante todo el proceso, Mariela cuenta que le inventaba historias a su hijo para que no sufriera. Por ejemplo, cuando le pusieron el implante, porque pusieron un implante aquí. Yo le dije que ese era la ruedita de Iron Man. Que ese era un superpoder que le estaban poniendo a él. Y él feliz. Los niños le decían, no, pero tú también tienes... No, yo no tengo, dice. Yo estoy aquí porque yo soy un poco enfermo. Pero yo no tengo eso, dice. Mi mami me dijo que no, que yo estoy aquí para darle fuerza a los demás niños y para que los niños vean que yo soy fuerte. Desde que él entró, yo siempre le declaré sanidad a él. Nunca él supo que tenía cáncer hasta ahora. Se enteró recién de lo que había tenido el pasado 15 de febrero, día en que su primo Neemías, de 11 años de edad, murió tras batallar contra una leucemia. Él era muy unido a Neemías. Ahí fue que le decían, mami, pero el cáncer, dice, yo también tenía cáncer, dice, quiere decir que yo me voy a morir, dice. Entonces yo le dije, no, le digo. Y me dice, ¿por qué Neemías se murió, dice? Entonces ahí tuve que explicarle que, bueno, que siempre es la voluntad de Dios que rige sobre nosotros y él es el que controla nuestras vidas, sobre todo. Está agradecida con Dios porque a pesar de que su sobrino no logró sobrevivir, el milagro estuvo en cada sueño que Neemías pudo cumplir. Y ahora que su hijo logró salir de esta dura situación, quiere recuperar esos dos años que su pequeño pasó en el hospital. Estos niños siempre deben estar felices y uno debe tratar de alegrarlos con lo que más pueda, porque con el cáncer nunca se sabe. Es una enfermedad muy traicionera. Entonces hoy pueden estar bien y en muchos casos que he visto, mañana ya ustedes los ven en el hospital y súper mal y se van, vuelan. Entonces siempre digo que ellos se merecen toda la felicidad del mundo, cumplirle todos los sueños que se puedan. Y Derek, que es amante de los animales, anhela estar en contacto de cerca con la naturaleza, conociendo las islas encantadas. Lo que yo más quiero es viajar a Galapagos para conocer a las tortugas y cantos y a las bocas. Anhelo cumplirle ese sueño a él porque no tenemos la vida comprada. Y más cuando se ha batallado con una enfermedad de este tipo, no se sabe nunca. Entonces siempre queriendo que él cumpla sus sueños, que sea feliz y que siempre tenga ese ánimo elevado. Informó Rosalena Vasconés. Bueno, este caso realmente a todos nos conmueve. Es un niño que ha sufrido muchísimo, pues ha tenido cáncer justamente en los huesos. Y su primito, que ustedes han de recordar, queridos compañeros y amigos televidentes, es el caso del niño Neemías. Que aquí en RTS nosotros llevamos una campaña durante mucho tiempo, pero él sufría de leucemia y lamentablemente falleció. Sin embargo, en RTS le cumplimos el sueño de tener una casa, un arreglo en sus casas, ¿no? Pero en todo caso, él, Derek, él tiene cáncer a los huesos. Y él, el sueño que tiene luego de haber sufrido tanto tiempo durante dos años seguidos, porque estuvo dos años en el hospital, en quimioterapias, luego de pasar todo ese proceso, su madre lo que quiere es cumplir el sueño de llevarlo a las Islas Galápagos. Rodolfito, a ver, no es... a ver, a ver, a ver, aquí lo que tiene que ayudar para empezar son las líneas aéreas. No son las agencias de viajes, son las líneas aéreas. Y entiendo que a Galápagos por lo menos vuelan dos. No voy a dar los nombres, porque todo el mundo sabe cuáles son las que van. Unas llegan a San Cristóbal, otras llegan a Santa Cruz. Ah, y si una agencia de viajes quiere intermediar, quiere mover el papeleo, nadie le reclama la ayuda. Pero quien se tiene que bajar con el pasaje para Derek, y alguien que lo acompañe, en este caso la mamá, es una línea aérea. Así que, a ver, jóvenes, de las líneas aéreas, así como a veces nos dejan horas en el aeropuerto esperando porque X, Y, Z, reivindique, si ahí tiene una oportunidad para quedar bien. Y cumplirle el sueño de un niño que, a ver, tienen cáncer. Como bien dijo la señora, el cáncer uno nunca sabe. ¿Usted está bien? ¿Un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años? Al sexto año va y le dice, ¿sabe qué? Lamentablemente ha vuelto a aparecer. No hay enfermedad más maldita, miserable, y un poco de cosas más que no puedo decir, porque se podría infartar la grúa. Pero me faltan las palabras para definir el cáncer. Todos los que hemos tenido un familiar cercano muerto de cáncer sabemos de qué es eso. Así que, ¡aflójense! Denme el número, doctor Arevalo. Ahí está el 098-206-2119. 098-206-2119. La gente también que está en Galápagos, hoteles, hosterías que están allá también para que puedan recibir a Derek y su mami. Pues encantadísimos que nos den una mano. La alimentación allá es un poco más caro, obviamente, porque está en una isla. Entonces, para que pueda alimentarse, para que pueda pasear, inclusive, y pueda compartir este sueño. Decían ustedes, es de las enfermedades más cruentas que existen. ¡Ah, ya nos están escribiendo! ¡Ya nos están escribiendo! ¡Qué maravilla! ¡Ay, Dios mío! Bueno, esperemos, esperemos que este sueño se concrete para Derek y su mamita. A ver, vamos a leer, vamos a acercarnos. Aquí dice, yo lo recibo acá en San Cristóbal Galápagos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Jimena Jonjones. Hospedaje y comida. ¡Miren, qué maravilla! Ya tenemos el hospedaje y la comida. Falta, por favor, así como dice Rodolfo, pues que se manifiesten las líneas aéreas para que nos lleven en avión. Por favor, confiemos en que eso se va a concretar. ¿Cómo ustedes decían que no nos veían en Galápagos? Vean que así nos veían en Galápagos. ¡Gracias, Galápagos! ¡Gracias! ¡Gracias a esta persona! ¡Galápagos, los queremos! Viste que sí nos ven. Siempre nos ven en todos lados. Muchísimas gracias por el cariño, amigos televidentes. ¡Los vemos! Se van, nosotros nos quedamos con más en la noticia de la comunidad. ¡Tenga cuidado que quedas solo con el CIF! Yo ya me voy. ¡Chao! Ahí está el número de la mamita, llámenla. ¡Ale, ale, ale! 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 La experiencia de formar, pensando siempre en servir a la... Bueno, estamos de vuelta, gracias por estar con nosotros y nos vamos de inmediato al segmento deportivo. Para decirles que en la última fecha de la Liga Pro, Barcelona y Emelec cerraron con victoria en la temporada del 2023, mientras que Liga de Quito se consolidó como el ganador de la segunda etapa, batiendo inclusive su propio récord. Se prepara para las finales ante Independiente. Primero juega de visitante frente al conjunto de los del Valle y luego la gran final será en Casa Blanca. Veamos el resumen todo por Gold TV. Veinte días para Navidad y con esto nos estamos despidiendo. Me gusta mucho, me da mucho gusto, pero también me llena a veces de emociones vividas. Ya después les he de contar por qué. Bueno, amigos televidentes, enseguida viene Noticias de la Mañana para ustedes. Bendiciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!